Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. ¿Cómo están? Soy Silvia Álvarez y muchas gracias por estar aquí en el estudio de Líder TV, en su programa Cuadro Rojo. Como cada semana, les agradecemos que envíen sus comentarios y opiniones a las redes sociales, las cuales ya están abiertas desde este momento. En Facebook nos pueden encontrar como Líder TV, el usuario en Twitter es arroba líder guión bajo TV. También pueden comunicarse a la línea Líder al 867-711-2222. Nos da mucho gusto que en la entrevista de esta semana nos acompañe un invitado especial. Estamos hablando del maestro, del profesor Jaime Mendoza Vega, quien es director de educación en el gobierno municipal actual del periodo 2011-2013. Y recientemente en el congreso que se realizó a principios del mes, a finales del mes de septiembre, fue elegido, fue designado por votación de sus compañeros de magisterio como secretario de organización 1 de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas. Maestro Jaime, muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Al contrario, Silvia, es un placer estar con ustedes y agradecer la invitación que me han hecho para poder compartir con todos los compañeros que nos ven este momento grato de experiencia. Profesor Jaime, una dura tarea tiene ahora, una complicada tarea. Decidieron sus compañeros de sindicatos al haber votado a favor suyo y convertirlo en su dirigente, en la sección 1, que es la que corresponde a este municipio. Es correcto, Silvia, es una gran responsabilidad haber asumido en este pasado 27 del mes de septiembre en el seno del Congreso, 29º Congreso Extraordinario de la sección 30 de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, en el cual se llevó a cabo aquí en Nuevo Laredo, donde en una muestra de gran madurez, de gran trabajo político sindical, el Congreso se llevó a feliz término con una planilla de unidad que se presentó al Magisterio y a la Sociedad de Tamaulipas. Una planilla que encabeza nuestro nuevo Secretario General, Rafael Méndez Salas, un maestro joven, dinámico, originario de la ciudad de Almante, y que, bueno, tomó mucha experiencia al estar trabajando muy de cerca con nuestro líder que entregó la rienda de la sección 30, el maestro Rufo Rodríguez Treviño. Orgullosamente le puedo decir que efectivamente aquí en Nuevo Laredo hicimos lo propio, hicimos una elección al seno del Congreso para definir quién quedará en la rienda de la Secretaría de Organización 1 de Nuevo Laredo. Afortunadamente se mostró Nuevo Laredo, un Nuevo Laredo maduro, un Nuevo Laredo 100% apostándole a la unidad y fui electo de manera unánime por los compañeros maestros de todos los niveles educativos, desde inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria, en nivel medio superior y superior. Todos dieron su voto de confianza para que un servidor tomara la rienda de esta coordinación ubicada en Nuevo Laredo. Es un puesto de gran importancia, un puesto que requiere de mucha atención. Necesito formar un excelente equipo de trabajo para atender las demandas laborales de más de 4 mil trabajadores de la educación que existen en la ciudad. Asimismo, tratar de resolver en tiempo y forma toda la gestión que se requiera ante la Sección 30, ante la Secretaría de Educación en Tamaulipas. Es una tarea que es algo complicada, pero que estoy seguro que vamos a sacar adelante si tenemos la verdadera vocación de servicio. Que en este caso yo lo que le puedo decir es que la satisfacción que he tenido en mi vida es poder estar en lugares donde pueda servir a mis semejantes. Así es que lo he puesto en práctica en la Dirección de Educación Municipal. He estado al lado de un excelente equipo de trabajo que encabeza nuestro presidente, Benjamín Galván Gómez. Y bueno, tenemos la mística de servicio. Consideramos que así debemos de mantenernos con esa responsabilidad para poder dar respuesta a esta tarea, a esta nueva tarea que el creador tiene para mí y poder darle satisfacción a los maestros de Nuevo Laredo. Hacer equipo hoy en estos días que se requiere tener un sindicato sólido, fuerte, unificado, en torno a una línea para buscar siempre el beneficio común. Profesor Jaime, usted se esperaba esta elección, esta decisión de sus compañeros de sindicato y sobre todo saber si para usted esto es una decisión transparente, de una decisión de una votación limpia y derecha, digamos. Porque siempre ha habido versiones que los procesos, las decisiones ya están tomadas. Fíjese que definitivamente no me esperaba, no me esperaba. Yo ya tuve algunas actividades políticos sindicales en el año 1990-91. Fui secretario general de una delegación sindical, fui secretario de trabajos y conflictos, cambié mi área de experiencia, me metí de lleno a lo laboral, atender a los niños en el aula, hacer funciones directivas y bueno, ahora tener la satisfacción de servir desde el gobierno municipal. Pues no, no me esperaba tener un puesto de elección sindical, pertenecer a mi sección 30. Pero bueno, quiero decirle que... Y dígame, perdón, ¿para usted sería tal vez una recompensa a una trayectoria? Hay una, para allá iba, hay una percepción errónea de las cosas. Aquí el Congreso que se establece, se establece con el nombramiento y la asignación de delegados de todo el Estado de Tamaulipas. En esta ocasión, 900 delegados estuvieron en Nuevo Laredo, de todos los rincones del Estado, para poder elegir a sus órdenes de gobierno sindical. Es mentira, ¿verdad?, que pueda haber alguna línea o algún arreglo antes de asistir al seno, previo antes de asistir al seno al Congreso. Ahí sería faltar el respeto a los delegados. Así es que aquí más bien prevaleció la unidad haciendo un frente común para poder sacar a los mejores dirigentes o a las mejores personas para dirigir los vecinos del sindicato en Tamaulipas. ¿Una recompensa? Pues yo creo que no, porque más que recompensa, yo siento una gran responsabilidad por un trabajo. Es un trabajo más que se pone ante mi vida, un reto más, y que lo acepto, lo acepto con mucho orgullo, porque soy 100% manado del sindicato de maestros y sé que es una tarea difícil que cumplir. La recompensa sería, bueno, el haber tenido un reconocimiento a lo mejor posiblemente económico, no sé, pero en este caso no hay más que trabajar. Trabajar intensamente para beneficio de los maestros de Nuevo Laredo en este caso y obviamente apoyando las acciones que emprenda nuestro nuevo dirigente sindical. Velar por los intereses de los maestros o de los agremiados que laboran en la Secretaría de Educación Pública y dar buenos resultados a ellos. Así es que creo que más que nada, más que recompensa, es una responsabilidad para poder trabajar en torno a un beneficio. Siempre se ha discutido que los maestros, el magisterio, son una grilla verdadera. Y más en este caso que estamos hablando de que usted va a desempeñarse en el sindicato, en una sección que forma parte del sindicato, uno de los más influyentes en el país. ¿Está consciente que va a enfrentar confrontaciones, va a tener que lidiar con opiniones muy distintas, con intereses muy diferentes, con una grilla sindical? Sí, efectivamente Silvia, sí estamos conscientes de esto. Sabemos que cuando damos la cara al público estamos expensas de eso, ¿verdad? De que se nos evalúe y de que se nos juzgue. Yo acepto este reto. Yo soy una persona más que nada, soy una persona que creo que por lo que me inculcaron mi familia, mis padres, que fue responsabilidad y demostrar que con trabajo se pueden lograr las cosas. Mi finalidad es eso. Créanme que no aspiro políticamente a ser a un personaje destacado. Yo si se me asignó esta responsabilidad, es una responsabilidad que a partir del 28 de septiembre ya... Pero va a ser un reflector, el profesor Jaime. Ya estamos destinados a cumplir con un periodo y salir. Y yo mi idea es de cumplir con cuatro años de gestión sindical y entregar buenas cuentas a mis compañeros maestros. No es una aspiración más que tenga, más que el deseo de servir. Si alguien ve en mí la posibilidad de ser aspirante a algún puesto público, bueno, ya lo analizaremos. Y ahorita mi deseo es servir y servir a mi compañero maestro. Si pude servir al gobierno municipal y si ya no es posible servir al gobierno municipal a la comunidad de Nuevo Laredo, desde la plataforma de la dirección de educación en el municipio, bueno, nos haremos a un lado, no hay ningún problema. Yo me gusta construir y ser constructor de cosas buenas. Así es que por mí pues ojalá y pueda servir como debe de ser, con prestancia, con camaradería, con humildad. Esa es mi misión, espero lograrlo. Profesor Jaime, si me lo permite, la producción me están anunciando que es necesario y es momento de hacer una pausa. Para recordarle a nuestro auditorio que las redes sociales siguen abiertas, están esperando sus comentarios y opiniones sobre el programa de esta semana, el invitado de hoy. Recuerden que en Facebook somos Líder TV, el usuario en Twitter es arroba líder-tv. También pueden llamarnos a la línea Líder al 867-711-2222. Y no olvidamos a nuestro auditorio en la ciudad de Matamoros, donde nos reciben a través de Dieste de Río. Continuamos la entrevista de esta semana, aquí en el programa Cuadro Rojo, con el invitado especial, el profesor Jaime Mendoza Vega, quien recientemente fue electo como secretario de la Sección 1 de Organización de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el presidente. Profesor Jaime, muchas gracias por continuar aquí, en el programa de Cuadro Rojo. Al contrario. A eso, yo creo que es momento de preguntarle si realmente usted tiene aspiraciones políticas. El hecho de ser designado por sus compañeros de magisterio, pues eso le permite, le da reflectores, le va a dar muchas oportunidades de ser considerado profesor Jaime. Eso va a ser inevitable. ¿A usted sinceramente le gustaría ser regidor, buscar, no sé, una diputación local? Es correcto, Silvia. Ya tuve la oportunidad de estar al frente de una área educativa de atención a la comunidad. Y créame que para mí es gratamente, o es muy agradable, el poder ser factor para poder gestionar beneficios para la comunidad. Es bastante agradable. Me corresponde hacerlo desde otra trinchera a mis compañeros maestros. Si se presentase la oportunidad en un momento determinado, ¿se valoraría? Yo no le puedo decir que no, que no aceptaría porque mi deseo es servir. Pero también sé que hay personas que pueden ocupar espacios políticos, administrativos en el ámbito local, estatal, a quien podamos impulsar y apoyar. Yo soy la idea de que el maestro está sumamente preparado para competir en otras áreas, no solamente las educativas. Es un promotor social, es un líder social natural porque conviene día a día cotidianamente con la comunidad. Y un profesor puede hacer excelente gestor o excelente labor en cualquier ámbito gubernamental. Así es que soy de firmes ideas de poder impulsar a compañeros maestros a ocupar espacios, ya sea en el Congreso del Estado, en el Congreso Nacional o en posiciones municipales. Creo que tenemos el derecho, nos asiste el derecho y hay personas sumamente preparadas y con gran vocación de servicio que pueden ocupar. Si una parte de mi tarea va a ser impulsar a alguien, algún compañero maestro, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con mucho gusto. Si corresponde a mí, en determinado momento, sería previo consenso con los compañeros. Si los compañeros me dan la oportunidad de representarlos en algún puesto de carácter electoral, lo valoraremos, lo consultaré con mi familia y aceptaremos el reto si se presentase en este caso. En su momento lo decidiremos, pero no estamos reñidos con eso. Así es que yo sé que primeramente es apostar en la educación, trabajar incansablemente por la educación. Mi idea no es solamente ser gestor de la necesidad de los compañeros, sino que involucrarnos en la misma tarea de poder demostrarle en la comunidad la capacidad del maestro en todos los ámbitos, en el ámbito académico, cívico, cultural, ser parte de los cambios que requiere la ciudad, el Estado, el país, promotor permanente de esas acciones e involucrarse en la tarea de cambiar y transformar para un bienestar general. Profesor Jaime, ¿hasta dónde es la línea donde el sindicato, usted y su nuevo dirigente de la sección 30 en Tamaulipas, hasta dónde pueden tener o influir en las decisiones políticas, influir en procesos electorales, imponer candidatos? ¿Hasta dónde marca la línea? ¿Hasta dónde pueden ustedes determinar qué puede ocurrir en el panorama político en el Estado? No podemos hacer a un lado que el magisterio pesa mucho en el Estado y en todo el país. Así es. Mientras el maestro tenga y se maneje en un ámbito de respeto, de colaboración, creo que va a ser factor importante para las decisiones del país, del Estado, de los municipios. Si se maneja en ese ámbito, en un ámbito de respeto y colaboración mutua, pues creo que la participación y la voz del maestro va a ser fundamental, va a ser muy importante. Es verdad, tenemos un sindicato poderoso, tenemos un sindicato plural también, donde hay cabida a toda la diversidad de ideología y de pensamiento. Pero bueno, aquí primero hay que luchar por apostarle a la defensa de este importante organismo que es el Sindicato Nacional de Trabajar a la Educación. Fortaleciéndonos, creo que tenemos un rol muy importante que hacer en la política nacional. En este caso, nosotros sentimos el compromiso, lo manifestaba el maestro Arrufo en su gestión, lo manifiesta hoy nuestro nuevo secretario general, Rafael Méndez. Concordamos en IDEA, tenemos un líder que es nuestro gobernador Ejido Torre Cantú, a quien le demos respeto y colaboración. Estuvimos el pasado lunes en el Salón de Independencia, el Palacio de Gobierno, y estuvimos generando un compromiso, saludando al gobernador y generando un compromiso de trabajar en un bien común. Ver por los ciudadanos de Tamaulipas, en este caso desde nuestra trinchera, educar, educar con calidad para poder tener un Tamaulipas más próspero, más fuerte. Así es que, pues teniendo ese equipo de trabajo con el señor gobernador, en los municipios, con los presidentes municipales, con los gobiernos municipales, creo que en ese tenor, en ese sentido, la participación del maestro va a ser fundamental para lo que venga en un futuro. Cuando están dialogando el gobierno y ustedes, los maestros, sabemos que han habido diferencias de opinión, han tenido negociaciones complicadas. ¿Cree usted que, y peor, porque en política a veces como que hablar con franqueza no es muy aceptado todavía? Y los maestros, algunos de ustedes utilizan un lenguaje demasiado sincero. Y los políticos, pues, incurren en un lenguaje demasiado, vaya, poco claro. Es complicado que ustedes tengan que dialogar con un gobierno que a veces no entiende o no quiere aceptar. Las peticiones que ustedes, como un sector muy cercano a la población, es muy probable que tengan la razón. O sea, ¿cómo pueden llegar a un diálogo sin confrontar? Afortunadamente, Silvia, en Tamaulipas, yo le puedo decir que las relaciones que existen entre gobierno y sindicato y CENTE son excelentes, son muy buenas. En ese sentido, se ha podido dialogar y sí ha podido encontrar respuestas, se ha podido encontrar las puertas abiertas y respuestas a las peticiones a las demandas de los maestros o trabajadores de educación en el Estado. Afortunadamente, tenemos esa capacidad de nuestros dirigentes de poder sentarse en la mesa y dialogar para buscar ese beneficio. Y, obviamente, pues, el apoyo decidido del gobernador, en este caso del ingeniero Egidio, que nos ha dado respuesta satisfactoria a todas las demandas que ha presentado el gremio de maestros a través de la sección 30 del CENTE. Y sé que vamos a trabajar en ese mismo sentido. Sé que el compromiso de nuestro secretario general, Rafael Méndez, es de darle continuidad a los trabajos que se realizaron en los gobiernos anteriores del orden sindical. Así es que es una persona muy sensible, muy capaz, Rafael. Y sé que habrá de tener un entendimiento total con el señor gobernador, con el secretario de Educación, para poder tener respuesta a todas las peticiones que realicen a través de su gestión. Profesor Jaime, si me lo permite, una vez más, vamos a hacer una pausa para recordarle a quienes nos escuchan y nos ven que pueden enviar sus comentarios y opiniones sobre el programa de esta semana, el invitado de hoy. Recuerden que en Facebook nos pueden encontrar como Líder TV. El usuario en Twitter es arroba líder guión bajo TV. También pueden comunicarse a la línea Líder a la 867-711-2222. Y un especial saludo a nuestro auditorio en la ciudad de Matamoros, donde nos reciben a través de 10 TV Río. Continuamos con la tercera y última parte de la entrevista que hoy estamos realizando al profesor Jaime Mendoza Vega, aquí en el estudio de Líder TV, en su programa Cuadro Rojo. Como ustedes bien saben, el profesor Jaime Mendoza Vega fue recientemente elegido como secretario de organización de la sección 1 de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas. Profesor Jaime, muchas gracias por continuar aquí. Gracias a usted Silvia, es un placer. Lidiar con el gobierno, lidiar con los maestros, con 4 mil maestros que usted va a tener que mantener un diálogo permanente. Se puede llegar a consensos, pero también está preparado para afrontar cuestionamientos de grupos disidentes de profesores que defienden sus ideas, que no están de acuerdo con algunas medidas o criterios del Magisterio. Qué bueno que menciona eso Silvia. Yo le puedo decir, mi forma de trabajo, mi forma de apreciar cómo deben de ser las cosas, es que debe de ser un trabajo incluyente, con gran respeto a la divergencia de opiniones y de ideas, de formas. Yo les doy a través de este conducto un mensaje sincero a todos mis compañeros maestros en Nuevo Laredo, de que va a ser una política de puertas abiertas, de que las oficinas de la coordinación van a estar para atender todas las demandas que presenten, no importa ideología alguna. No habrá predilección, no habrá cargada hacia ningún lugar más que ser responsables en nuestras gestiones, atender las situaciones, no importa de quién venga, canalizarlas y darle respuesta satisfactoria a sus demandas. No ha sido nunca mi forma, la forma de hacer distingo alguno, de trabajar hacia un partido o una corriente en lo particular, vamos a servir de manera plural. A todos y cada uno de mis compañeros que se presenten a través de su secretario general alguna demanda, habremos de atenderla. La idea es también trabajar de manera organizada, sin violentar los tiempos. Queremos que los maestros estén cumpliendo con sus obras laborales y que no seamos producto de alguna crítica de la sociedad por desatender lo que nos corresponde hacer, la tarea que nos corresponde hacer. ¿Qué ha sido uno de los reclamos permanentes de las familias, de los padres de familia, de los ciudadanos sobre algunos casos de maestros que no están en las aulas, no están en sus plazas, están en otra parte? ¿Por qué ocurre esto todavía, Maestro Jaime? ¿Por qué sigue habiendo señalamientos, acusaciones? Habremos de coadyuvar nosotros con la Secretaría, en este caso con el representante Novo Laredo, que es el Maestro Juan Luciano Reyes Álvarez. Habremos de trabajar de manera conjunta. Lo primordial es que los niños estén atendidos, que los jóvenes estén atendidos. El Presidente Municipal ha hecho un gran esfuerzo, está pagando más de 250 maestros municipales para que ningún niño se quede sin un maestro dentro del aula. Nosotros queremos colaborar, coadyuvar como sindicalistas, pero también comprometidos con la educación, porque así debe ser. Queremos coadyuvar con acciones que nos permitan, primero, asegurar la educación de los niños. Posteriormente, entrar a lo que viene por añadidura. Entonces, aquí, créanme que vamos a ser vigilantes como lo hicimos a través de la Dirección de Educación, donde estuvimos atentos, viendo la necesidad de maestros, y que los maestros que están laburando dentro del municipio, el primer compromiso fue que no desatendieran sus áreas de trabajo, su pena de que causarían baja del mismo, ¿verdad? Así vamos a trabajar desde esta plataforma. ¿Y cómo podemos creer que sea aplicado ese rigor, Maestro Jaime? Que ustedes han sido exigentes hacia todos ellos, estos profesores, que deben de cumplir en la tarea, en el trabajo que se les asigna. ¿Cómo podemos creer? Tenemos, Silvia, un equipo de trabajo bien estructurado. Téngalo por seguro que si hubiese algún maestro que está laburando en un municipio y que tuviera problemas de esa índole, no lo iba a tolerar su supervisor, su director de la escuela, o su supervisor, o su jefe del sector. Y, obviamente, nosotros, en colaboración, eso es lo que pretendemos hacer, en colaboración con las autoridades educativas, también no vamos a solapar. El sindicato no está para solapar a nadie. El sindicato está para coadyuvar y salir en defensa de los trabajadores cuando se vean lesionados sus intereses laborales. Creo que ese sindicato no debe de existir. Un sindicato solapador de irregularidades no debe prevalecer. Las acciones que se realizan a través del seno de la sección 30 del sindicato, habrán de ser encaminadas en ese tema. Yo se lo aseguro, el Maestro Rafael ya platicó con todos los miembros de la sección 30, y nos dio las indicaciones que debemos de acatar. En todas las regiones del municipio, del estado, no va a haber excepciones. De hecho, se optimizaron los recursos, para poner el ejemplo, se redujeron aproximadamente entre 30 a 40 elementos de la sección 30, pues para dar respuesta a las demandas que está pidiendo la sociedad, la ciudadanía, de, primero, brindar la atención a nuestros estudiantes tamolipecos. Profesor Jaime, nos quedan dos minutos para concluir el programa. Me gustaría preguntarle, si en esta tarea que usted ya está iniciando, que precisamente en esta semana va a tomar posesión, le van a tomar protesta, ¿qué piensa hacer con el cargo como director de educación en el gobierno municipal? Si ya lo platicó con el presidente municipal, si usted estaría dispuesto a dejar ese cargo, o si le gustaría tener las dos tareas al mismo tiempo. Sí, no lo hemos platicado con el presidente municipal. Ha sido de gran satisfacción para mí, para mi vida personal, laboral, poder servir desde esa plataforma. Lo hablaremos con el presidente. No quiero aferrarme a puesto alguno. Yo asumí una responsabilidad el 27 de septiembre, misma que habré de poner todo mi empeño para sacarla adelante. Si no puedo, por situaciones de compatibilidad de tiempo, atender la dirección de educación de este gobierno municipal, yo platicaré con el presidente y tomaremos la decisión más correcta. siempre agradecido de que se me haya permitido de servir. Si es necesario que me retire, lo haré, y lo haré satisfecho. O si no satisfecho, acataré con todo respeto y agradecimiento la indicación que se me dé. No hay ningún problema. Al contrario, créanme que en lo personal es una satisfacción muy bonita poder servir a mis semejantes. Y si lo hicimos de esa plataforma, bueno, ya la comunidad me lo juzgará si lo hice bien o lo hice mal, y emprender esta nueva aventura. Así es que, bueno, yo creo que a más tardar en el transcurso del mes de octubre, habremos de tener ya la decisión de si continuamos o no al frente de la Dirección de Educación Municipal. Hay mucha gente muy capaz que puede tomar ese reto y llevarlo a cabo con mucha eficiencia y responsabilidad. Así es que, bueno, vamos a platicar con el señor presidente. El tiempo va a aclarar esta situación. Claro que sí. Hay que esperar, ¿verdad? Claro que sí. Profesor Jaime Mendoza Vega, muchas gracias por haber aceptado la entrevista aquí en el programa Cuadro Rojo. Al contrario, es un placer estar aquí y reiterar mi agradecimiento a todos por las atenciones que me han brindado, las muestras de afecto que me han hecho llegar y que efectivamente el día de mañana, jueves a las 11 de la mañana, habremos de tomar ya la rienda de la coordinación de Nuevo Laredo, y estamos seleccionando un equipo de trabajo con la misma característica de que se comprometan a hacer una labor fuerte, entusiasta, con una buena atención, con buena disposición para sacar esta tarea adelante. Gracias, gracias por toda su atención, Silvia. Al contrario, maestro Jaime, lo vemos pronto. Gracias, Silvia. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado una semana más aquí en su programa Cuadro Rojo. Se despide de ustedes Silvia Álvarez y los esperamos en la siguiente semana. Gracias y hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.